Ignition 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ignition Se cayó Se cayó nuestra invitada Se cayó nuestra invitada, este es un programa en vivo Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, y tú, cuéntamelo todo Sí, bueno Pues más bien como dijo Dijeron en un programa Pregúntame Uy, no puede ser, no puede ser que vayamos a tener problemas de conexión Se me cayó otra vez Si estábamos bien, todo por la tarde, hicimos la prueba Marily, Marily Saludos a Lucy Martínez Estamos teniendo problemas de conexión Saludos a Lucy Martínez Bienvenida, bienvenida Jacqueline Peralta Vex Miembro galáctico de la comunidad Y bueno, pues a Jacqueline Peralta Ya lo saben La recibimos de una manera muy especial Y ella la recibimos así Sí señor, sí señor Vayamos allá con Jacqueline Peralta Vex Ojo, súper etiqueta Uno por noventa y nueve Muchísimas gracias Jacqueline Marily está ahí Pero Sí Ahora sí Sí Tenemos algo de problemas con la señal Ya que está lloviendo Y por ahí díganles que no utilicen el internet ahí en su casa Que se lo dejen ahí solita para usted A ver, déjenme el internet para mí sola Sí, que se desconecten todos Por favor Para mí es un placer estar aquí contigo Para nosotros también es un honor Marily Para nosotros es un honor que estés por acá Pero cuéntanos, cuéntanos Desde cuándo compones Desde cuándo cantas Desde cuándo estás en esto de la música Mira, yo la primera canción la escribí cuando tenía cinco años Sí Cinco añitos Si te acuerdas, ¿cuál canción fue? Fue un tema que se llama Amor perdido, amor infiel Lo escribí cuando tenía cinco años Y se lo mostré a mi mamá Le gustó Y ya de ahí seguí escribiendo Hasta que hace unos tres años decidí Grabar Grabar ya ahora sí un disco con seis temas de mi autoría Producción, dirección y voz de una servidora Letra y música Pero ahora esos seis temas Ya se han quedado nada más en dos Porque por ahí tomaron de mi disco Bueno, me pidieron permiso para grabar canciones de mi tierra La grabó un cantante de Irapuato Próximamente en voz de Yossi Sánchez También viene el tema Por Amores como tú También que formaba parte de mi disco Viene también dos canciones en voz de la chaparra Cisneros Viene el tema Encontraré a quien querer Y el tema La deuda Y viene también, bueno, ya otro de otra producción Viene con Gerardo Velasnegro Viene un tema que se llama Que no puedes quererme Ok Viene un tema con el grupo inseparable musical de San Juan del Río Querétaro Un dueto Un tema que se titula ¿Cómo hacer para olvidar? Un dueto que vamos a grabar Ya tenemos todo listo Son varios estrenos Con varios cantantes Viene mi disco titulado A Mis Amigos Viene con banda Son diez temas de mi autoría Ya nos falta ahorita tres temas de grabar Ya tengo terminado el disco que se titula A Mi Paloma Blanca También un disco con banda con temas de mi autoría Wow También banda Entonces también tienes También tienes Pero volvámonos un poquito atrás Eras una niña Tenías cinco años Y no sabías que No sabías que lo que hacías era escribir Y cantar ¿Desde cuándo cantas? ¿Desde cuándo te acuerdas que cantas? Yo siempre cantaba Yo siempre cantaba Solamente de que Me atraparon otras actividades en la vida Y decidí dedicarme a otras cosas Hasta hace un tiempo que dije Yo creo que Esto Porque yo sentí una necesidad Una necesidad así Dije Bueno ¿Qué estoy? ¿A dónde llevo mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué va a ser de mí? O sea, yo me sentía vacía Me sentía vacía ¿No eras feliz? No, no era feliz Veía mis canciones Y que Siempre las registré Siempre tengo todo en orden Decía bueno Y esto ¿Por qué no? Hasta que un día Agarré la guitarra Fui y me refugié a un rancho Allí en Zacatecas Yo soy del estado de Zacatecas Y decidí Decidí dedicarme a esto Realicé la producción del disco titulado A tu recuerdo ¿De qué parte de Zacatecas eres, Marily? Yo soy de Ojo Caliente, Zacatecas Ándale Y entonces conoces ahí toda esa zona ¿Conoces Encarnación de Díaz, alias La Chona? Así es Así es Está cerca de De ahí Yo soy de ahí ¡Guau! Pues qué padre, qué padre Y mi papá Mi papá Él es de Tabasco, Zacatecas Pero vive en Aguascalientes Ajá Sí Ojo Caliente yo lo conozco muy bien ¿Cuál? Ojo Caliente 1, 2 o 3 Ojo Caliente, Zacatecas Hay Ojo Caliente Que son unas colonias Que pertenecen a la ciudad de Aguascalientes A la ciudad de Aguascalientes Exacto Son tres colonias Uno, dos y tres Pero hablamos Estamos hablando del estado de Aguascalientes De esas colonias Ojo Caliente Uno, dos y tres Pertenecen a la ciudad de Aguascalientes No Yo soy de Ojo Caliente, Zacatecas Zacatecas Sí Yo soy nacida en Zacatecas En la ciudad de Zacatecas Ok Y siempre, siempre Te llamó la atención la música Entonces si escribías Y tus papás A tus papás también les gustaba la música A mi abuela Mi abuela cantaba Cantaba música clásica Mi abuela tenía una voz magnífica De soprano De soprano Tocaba la guitarra Y tiene muchos años que falleció mi abuela Y yo siento ¿Y cómo aprendiste a tocar guitarra, Marily? Mira, te voy a decir Yo siempre, siempre me han regalado guitarras He tenido esa fortuna Esa suerte de que me regalen guitarras Mi primera guitarra me la regaló mi madre Cuando yo tenía Doce, diez, once años Más o menos No recuerdo bien Pues siempre agarraba la guitarra Y ahí la dejaba No le ponía atención Hasta hace Me acompañaba Pero hace Hace dos años Más o menos Me regalan una guitarra Y actualmente tengo dos guitarras aquí en mi casa Me regalan una guitarra Pero como que no No, no, no No me acoplaba con esa guitarra Y en diciembre Me regalan De regalo de navidad Me regalan esta Mira Mira que hermosura Mira que hermosura Me regalan esta Y yo nada más fue cuestión de agarrar la guitarra Y empecé Y aprendí Sola Solita Con esta guitarra Mira que chulada Con esta guitarra hemos este Hemos escrito algunas Promedio de cien canciones O sea que O sea que compones con guitarra Sí Y yo Pues más Más con guitarra que sin guitarra A veces Yo ¿Sabes qué? ¿Cuál es mi? ¿Con qué me auxilio siempre para componer? Voy por la calle Procuro Se me vienen las ideas a la mente Procuro meterme a algún establecimiento Y siempre Con el teléfono Utilizo mucho el teléfono Ajá Sí Te digo Ahorita sí tenemos ya Buen Muy buen De temas nuevos Sí Y pues Vuelvo a decirte Yo muy agradecida con Dios Por esta oportunidad Que me dan De estar aquí con ustedes Por ahí le mando un saludo A mi amiga Lucy Lucy Martínez Mis respetos Siempre me ha apoyado Y le digo Lucy ¿Sabes qué? Ya me van a grabar Apenas que él Antier Ayer Concretamos lo de la grabación Con la Chaparra Cisneros Concretamos otra grabación También con Gerardo Las Negro Y hoy estamos por concretar Otra grabación Porque digo Yo muy agradecida Con Dios Con la vida Con ustedes Con ustedes Porque Sin ustedes Sin Dios Y sin ustedes No soy nadie Exacto Exacto No pues primero Primero el creador Vamos a saludar A la gente bonita Que se está copando Esta noche aquí 30 de junio Del 2022 Y nos rendimos Con la presencia El día de hoy De Marilyn Fernández Compositora Cantautora También De varias De varias canciones Por amores como tú Encontré A quien querer Les presento Un tema De mi autoría Recordando Recordando Mis Mis raíces De Zacatecas Tiene por ahí Varios 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 temas Ya en las redes sociales Tiene varios discos Mujer Zacatecana La Deuda Encontraré A quien querer Canciones De su tierra De mi tierra A tu recuerdo Entre otras Entre otros Varios 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 Composiciones Aquí de Marilyn Fernández Por ahí Llegó Desde hace ratito Está nuestra Nuestra amigaza Nuestra hermana Bendiciones Cari 68 El cuchitril De reyes A Lucy Martínez A Jacqueline Peralta Y a todos En el chat Bendiciones Hasta Hasta Las Vegas Para Cari 68 Y ella es miembro galáctico De la comunidad Y a ella la recibimos Así Grande, grande Cari También Paulex Que nos ve Desde Guadalajara Jalisco Ahí nos está Mandando el Virtual Video Cold Buenas noches Buenas noches Cuchitril Jacky Discus Miembro galáctico De la comunidad También Nos está viendo Desde aquí Desde Chicago Jacky Discus Grande mi hermano Dice What's up guys Ya llegué Saludos a tu invitada Emanuel Hashtag United We win Y a Jacky Discus Lo recibimos Así Esto lo hacemos Para divertirnos Para divertirlo Para divertirlos Esto lo hacemos Para divertirlos Si, si, si señor Soy señor Soy de rancho Soy de bota Hacia caballo Como dijera la canción Paulex Saludos y bendiciones Para tu invitada Dice que eras una niña Que con 5 años Con esa letra Así Imagínense Imagínense Para que vean Toda una súper dotada Lucy Martínez Saludando ahí Desde Indianápolis Andréa Blocks Pura vida Costa Rica Te están viendo Desde Costa Rica Marily Y te están saludando Hermanitos Saludos Bendiciones Andréa Blocks Miembro galáctico De la comunidad Y ya lo saben No dejen de pasar Ahí a su hermoso canal Que también está Haciendo entrevistas Y que hace De todo un poco Ahí Blocks Entrevistas Charlas Tertulias De todo un poco Ahí con Andréa Blocks Y ella la recibimos Así Pura vida Costa Rica Andrea Blocks Marelin Fernández Saludos Bendiciones Te mandan bendiciones Desde Costa Rica Marelin Un abrazo Afectuoso Bendiciones Para los hermanos De Costa Rica Por allá tenemos Grandes amigos MSKD Buenas noches Saludos A todos De hasta La Florida Mi hermanita Paulex También por ahí Está dándole Bienvenida A todos Todas Y todes Sí, sí Sobre todo A todes Sobre todo A todes Andrea Andrea Ahí saludos De Lucy Martínez Jacqueline Peralta Saludando Hola, hola Coca-Cola Aquí es Pepsi Así que Pepsi Patrocíname Por favor Coca-Cola No Uf Llegó Blue Yee Sabes Cuchitril Están en pantalla Gigante En California Nos están viendo En California En pantalla gigante Y bueno Blue Yee Miembro galáctico De la comunidad Una grande Grande De aquí De la plataforma Y ahí ya la recibimos Así A Blue Yee Para que nos vean Pantalla gigante Pues ahí Tómale la foto Blue Yee Para que nos etiquetes Ahí en tu Instagram Ya lo saben Quien guste Quien guste Tomarnos la foto El screenshot La captura De pantalla Y nos etiquetan Ahí en Instagram Emanuel Saludos De Jacqueline Peralta Un besote Para ti Y toda tu familia Isaías Duarte El chiquilín De Tierra Caliente Buenas noches Para Marilyn Fernández El cuchitril de Reyes Que Dios los bendiga Amén Dice A mi boyfriend Le gusta Ver en todo Esplendor O a tu novio Le gusta Que nos Que nos veamos Así en grande Saludos Saludos A tu boyfriend No sé Dino si habla inglés O español Para mandarle un saludo Y como se llama Buenas noches A Lucy Martínez Jackie Disco Saludando también Por ahí A todos Rafiki FC Desde la Florida También nos está viendo Grandes Saludes Cuchi Y Marilyn Un fuerte abrazo A Rafiki Miembro galáctico De la comunidad Nos manda saludar Rafiki FC Es un chico de Nicaragua Que vive en la Florida Marilyn Te manda saludos 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 Y a Rafiki Lo recibimos así Mi gente Vamos todos ahí Con mi carnalito Rafiki Con Andrea Con todos los miembros galácticos Que en este momento Los voy a poner ahí En la cintilla Para que vayan Ahí en la descripción Del video Están todos los links De todas las De todos los miembros galácticos De la comunidad Para que vayan Y se suscriban A su canal Dice saluditos De parte de My boyfriend Él dice Church better O church better No 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 entendí Pero le mando un saludo Blue G Boyfriend Blue G boyfriend Thank you for watching And enjoy the The show Thank you very much Appreciate it For you be here And thank you For the like The like Is very important Saludos 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 ahí A todos Ojo Jacqueline otra vez Pepsi Cola Hola Hola Pepsi Cola 1.99 ¿Qué color es tu favorito Y a dónde te Le gustaría viajar Dice Lucy Martínez Marilyn Que cuál es tu color favorito Y a dónde te gustaría viajar Mi color favorito Mi color favorito es el Negro Negro El negro Y a dónde te gustaría viajar ¿A dónde me gustaría viajar? Yo creo que en estos momentos Me gustaría viajar a Zacatecas Que no debe de faltar ahí en tu viaje a Zacatecas Ahí en tu maleta Que no falta Que no falta Mi guitarra siempre va conmigo ¿Qué significa la música para ti Marilyn? Para mí es la expresión más hermosa y sublime del alma Es la forma de comunicarse alma con alma ¿Qué es la mayor locura que has hecho por la música Marilyn? ¿Te acuerdas? ¿La mayor locura? Lo más loco que has hecho así Lo más loco Lo que más te ha sacado así de onda Que tú has dicho Yo hice esto por la música Y me salió bien Mira, lo más loco que he hecho por la música Lo más loco ha sido divorciarme Eso es lo más loco La mejor respuesta que me has dado hasta el momento Que a lo mejor La mayor locura que he hecho por la música Ha sido el divorcio ¡Guau! ¿Valió la pena? Ha valido la pena ¿Sí? Ha valido la pena ¡Guau! Que bonito Que sublime Hasta me dio calor Híjole ¿Alguna vez has llorado por la música? No ¿Te has emocionado por alguna canción que has escrito o alguna letra que hayas escrito? Mira, hay letras que me llegan Cada tema tiene su historia Cada canción tiene su historia Yo creo que el día que escriba la historia de mi vida en una canción ese día voy a llorar Siempre han sido Se congeló Se congeló Se congeló Marilyn se congeló ¡No! ¡Vuelve Marilyn! ¡Vuelve! Se cayó Soy María O Desde Nueva York Desde Nueva York Soy María O La vamos a recibir Mil gracias mi gente Mil gracias por estar acá Sabemos que a veces Las conexiones Dice que está lloviendo mucho ahí en el área donde está ella Y recibamos un fuerte aplauso Y soy María O Miembro Galáctico de la comunidad Grande, grande Soy María O Saludando a todos los del chat Saludos a Andrea Isaías También saludando a Soy María O Blue G dice Uff Azul Corazón azul Sí Compartan, compartan, compartan Dice Jacqueline Peralta Gracias, gracias a todos Todas y todos por estar aquí Saludos a todos los galácticos del Cuchitril Eres tú también galáctica One hand, one hand Ah no, thanks Thanks doc Thanks doc Ahí Le da risa a Andrea Radical Dice Gracias por recibirme Gracias por recibirnos a todos ahí en su casita Y es un honor para nosotros En esta noche El último día del mes de junio Mitad del año Mañana Desde la birrería Patzingán Estaremos presentando A varios artistas ahí Que irán a platicar con nosotros A cantarnos A cantar Y bueno pues Tendremos también la presencia De varios artistas Marilyn Regresó Ahorita se conecta Se acabó el mate Sí, se acabó el mate Lalo, saludos a Lalo Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Sí, nos sigue El internet nos sigue jugando Mala pasada Pero es un programa en vivo Es un programa en vivo Saludos a Bruno Díaz Nos estabas platicando algo No sé si te acuerdas lo que nos estabas platicando Saludos a Mario Delgado también Ah, te decía del tema A tu recuerdo Es uno de los temas Que me ha costado más Cantar Tiene una historia Recuerdo que yo estaba desayunando Cuando Llega Y me dicen Que acababa de Fallecer mi prima No terminé de desayunar Hice el plato a un lado Me metí al baño Me mojé el rostro Duré un rato Ahí en el baño Ya cuando salí Ya venía cantando A tu recuerdo Es De las canciones más Que me ha costado Cantar Y no lloré No lloré Pero pues poco me faltó Poco me faltó Y cada Cada Guau Guau Si ha de ser muy emocionante El Que se te venga una canción así Eh Al parecer otra vez se nos congeló Nuestra invitada A ver ahorita Ahorita regresa Vamos a Estar tranquilos mi gente Saludos ahí De parte de Rafiki A Lalo Bruno Díaz Dice que ya vino Aquí Este Bruno Díaz Alias El joyos Fuera Dice que ya llegó A fastidiar al chon O sea yo Yo soy el chon Pa' él Y ya vino a fastidiarme Es buena onda Es buena onda El Bruno Espero no No lo toman a mal Por cierto Que quien es el cuchitril De Reyes Yo también digo Quien es Pero quien será Bruno Díaz Quien será Ahí Ellos Ahí En De donde es Él Hubo un presidente Que dijo Que Habían hecho Un Que habían hecho Un puente Y que el puente Se había hecho Para que pasaran Por arriba Porque la gente Toda la gente Pasaba por abajo Y ahora si me escuchas Marely Si te escucho Perdimos Perdí señal Ya estoy otra vez aquí Que bueno Que bueno Pues Seguimos Praticando aquí contigo No sé si Ahorita que Tienes Bien la conexión Nos ¿Nos podrás Cantar algo? ¿Nos podrás Tocar algo? Si está muy mala Su conexión Pero no estaba así Mi gente En la tarde Que yo la revisé Estaba bien Poderosa Ese es el Pai de Cuchicabani Quien Me toca Cantar No Mañana Me va a tocar Cantar Me va a tocar Cantar Mañana Brothers Hoy empiezo A cantar Mañana Voy sin voz Uff Dice Blue G A veces Así pasa Mi gente A veces Así pasa Wow Se fue Lalo Pues ¿Quién sabe? Estará En otro En vivo Estará En otro Mi hermanito Me quedé Esperándote Anoche Parece que Te ocupaste Sí Me ocupé Sí me ocupé Jacqueline Pero Hoy 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 lo hacemos El El alcalde El alcalde Y presidente Bruno Es lo mismo Brother Sí No son parodias Son de verdad Bruno No mientas a la gente No le mientas Son cosas de verdad Que la gente De Lagos De Moreno De verdad Los joyos Fuera Les dicen Nosotros somos Los chones Pero ustedes Son los joyos Fuera Regresó Marilyn Marilyn Estás ahí Marilyn Vamos bailando Para la playa Oh Oh Vamos a la playa Oh Oh Wow Se cae Está teniendo Muchos problemas Pues bueno Mi gente Yo creo Que lo vamos a dejar Para otro día Aquí viene de regreso Mira Ya Aquí estamos Mejor No nos vamos a dejar Tuve que cambiarme Tuve que cambiarme De lugar No nos vamos a dar Por vencido No nos vamos a dar Por vencido Mira Te están viendo Desde Irlanda Marilyn Me escuchas Saludos Cordiales Y un frío Abrazo Desde Irlanda Para ti Mi querido Emanuel Y para tu invitada Marilyn Fernández Y el gran Y esta gran Toda fantástica Comunidad Carlos 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 Díaz Riveiro Miembro galáctico De la comunidad Y ahí lo recibimos Así Mi gente Vaya Miembro galáctico Miembro galáctico pero es lo mismo busca ahí la definición si ok Marilyn me voy y regreso aquí estoy si yo creo que lo vamos a dejar para la otra que no esté lloviendo te parece te agrada la idea Marilyn sirve de que así los dejamos picaditos para que para que te oigan cantar te parece tú dime a ver no te escuché digo que yo creo que es que tienes mala conexión si quieres lo dejamos para otra ocasión te parece te agrada la idea dime que hay que hacer nos está fallando la señal si que te digo que si quieres la dejamos para la otra claro que si damos buena fecha y si de que presentamos el nuevo material con ustedes ah bueno porque aquí es una noche lluviosa y si está callando el internet muy bien me parece perfecto pues muchísimas gracias estamos en contacto ahí ahí que quite la cámara dice a ver si también quitando la cámara se puede un poco mejor pero el chiste es de que la veamos Rafiki pues bueno Marilyn pues nos vemos vamos a agendar un nuevo día y lo hacemos te parece muchísimas gracias así es sí bendiciones para ti todo tu familia bendiciones para ustedes un abrazo amén gracias gracias bye bye gracias bye pues bueno tuvimos aquí a Marilyn Fernández y sí pues sí sí puede quitar la cámara sí también sí pues muchísimas gracias a todos los que vinieron el día de hoy mañana los espero aquí en sintonía en este canal en el cuchitril de reyes estaremos desde la birrería a Patzingán transmitiendo en punto de más o menos como a las 5 de la tarde de 5 a 9 de la noche transmitiremos el karaoke y bueno pues tendremos la presencia de el Vito Rocha un cantante pues les vamos a presentar por primera vez va a estar en nuestro canal por primera vez va a ir ahí a la birrería Patzingán en punto de las 5 de la tarde en vivo en el canal de YouTube pero ahí estaremos desde las 3 de la tarde si usted conoce a alguien algún youtuber que sea de la ciudad de Chicago y que le gustaría que fuera ahí a pasar un día agradable con el cuchitril de reyes déjeles a ver no importa que no vaya a cantar pero si quiere ir y promocionar su canal y quiere mostrar el apoyo de la comunidad ahí ahí nos pueden ver en la mera 26 en el mero corazón de la hispanidad en el mero corazón de Chicago para nosotros los latinos ahí en la Little Village en la villita en Chicago Illinois y pues nos estamos viendo muy pero muy pronto que tengan una excelente tarde noche y pues nos vemos buena nit chao y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.